presentamos entrevista trece horas con veintisiete minutos amigos gracias por acompañarnos a continuación vamos a dialogar con Cristian Gallo él es docente de derecho penal de la USLA doctor buenas tardes bienvenido gracias por aceptar esta invitación nuevos amotinamientos tercer estado de excepción en menos de un año las cosas no han cambiado operativos realizados por la policía y el ejército en Cotopaxi este fin de semana donde vemos un líder de una agrupación delictiva que tiene internet colchón ortopédico y todos los beneficios que uno no tiene ni siquiera fuera de los centros de rehabilitación qué pasa qué hacer allí doctor bienvenido buenas tardes buenas tardes gracias a ustedes por la gentil invitación siempre es un gusto poder compartir este espacio de manera general hagamos una un pequeño una pequeña analogía para explicar qué es lo que sucede lo que nosotros estamos viendo es que es el sistema de ejecución penal el sistema penitenciario en sí el ámbito de la política criminal lo que está fallando el tercer estado de excepción en realidad lo que nosotros podemos decir es una medida de contención y voy a explicar por qué porque nosotros estamos señalando de manera equivocada a quien verdaderamente tiene la responsabilidad en el ámbito de de la solución de la crisis penitenciaria partamos por lo siguiente el gobierno en realidad tiene que adaptarse y tiene que responder a una política criminal que se haya previamente diseñada y establecida en el ordenamiento jurídico penal específicamente en el artículo 52 de nuestro código orgánico integral penal como ustedes saben en el año 2014 quizás nuestros asambleístas no tuvieron la visión de ver a futuro de prever este tipo de problemas y lo que nosotros tenemos hoy por hoy es en realidad una respuesta a un a un a un sistema que está caduco un sistema que ya no da más con todos los problemas que están adentro el gobierno como tal si tiene que responder esa política criminal que nace de la norma no obstante este no puede diseñar una nueva ya entonces por ende el gobierno lo único que va a hacer es dar una solución parche es decir una forma de contener todo lo que está sucediendo imaginemos por ejemplo lo siguiente a usted no sé se me ocurre usted tiene una camioneta grande una 4x4 y lo que hace es en lugar de ponerle una de las llantas para que funcione una una llanta para el para la para el tamaño del vehículo pone una llanta de moto ya y esa llanta de moto claro va a andar indudablemente pero obviamente va a andar mal sí y cada vez se va a empezar a reventar cada vez va a empezar a tener varios inconvenientes y lo que se va a aplicar es únicamente un parche es decir no vamos a cambiar la llanta sino únicamente vamos a poner un nuevo parche perdón por esta analogía tan está bien tan tan sencilla sí pero es la mejor forma de explicar qué es lo que está sucediendo hoy por hoy nuestro sistema en realidad no responde a todos los problemas que tiene el ámbito carcelario el ámbito de la ejecución penal lo único que nosotros podemos hacer es seguir parchando entonces dónde está la verdadera solución cambiar la concepción del ámbito de ejecución cambiar y dotar al país de una verdadera política criminal y eso en realidad proviene de un acuerdo entre todos los poderes del estado no únicamente de la administración pública es decir del ejecutivo doctor si es que según la analogía que usted nos presenta significa que habrá que arreglar la ley para que todo se pueda que todo pueda articularse entiendo así totalmente tendremos que ir a la asamblea que nosotros tendríamos que hacer es precisamente pedir el compromiso político de la asamblea nacional del poder judicial de fiscalía general del estado y además del ejecutivo en el sentido de que en primer lugar limitar la prisión preventiva porque recordemos las personas que se encuentran al momento dentro de los centros de rehabilitación social en su gran mayoría no están ni siquiera cumpliendo una condena sino que se encuentran cumpliendo una medida cautelar solicitada por fiscalía entonces hay que limitar esta medida esta medida cautelar por otra parte igualmente establecer estándares también de valoración correctos de prueba para que a fin a fin de que los jueces puedan deliberar de una mejor forma es mucho mejor no cierto que los jueces no condenen a tantos inocentes y que nosotros veamos lo que está sucediendo y por hoy tenemos un hacinamiento si no estoy mal de más menos 11 mil personas dentro de nuestro país entonces es bastante fuerte esto por otro lado si nosotros no nos ubicamos en una política criminal enfocada no sólo en prevenir a la colectividad sino también de tratar a quien ya ha delinquido nosotros habremos fracasado como estado y eso es lo que nosotros estamos observando hoy por hoy en nuestra realidad el gobierno en realidad lo poco que puede hacer es una labor de contención mientras no se reforme la norma penal mientras nosotros no tengamos un verdadero sistema de ejecución mientras nosotros no diseñemos una política criminal nueva que sea acorde a los estándares de derechos humanos internacionales y respetando las nuevas doctrinas de criminología y de otras ciencias penales nosotros vamos a seguir enredados en el mismo toalladero lo único que podremos dar es soluciones parche hablamos de reformar a la ley no reformar la ley recursos reformar la ley recursos hablaríamos de mejor capacitación a los agentes es decir hablamos de todo nosotros no podemos exacto apartamos por lo primero yo tengo primero que reformar la ley pero hasta tanto tengo que contener lo que está sucediendo eso es lo que está actuando de manera correcta el gobierno el gobierno tampoco no puede hacer más o sea si nosotros miramos lo que lo que refleja la opinión pública es señalando inmediatamente al gobierno por todo lo que está sucediendo en cárcel sin embargo el problema es un problema estructural es un problema supremamente grande y que se viene arrastrando desde el tiempo en el que el coib ha entrado en funcionamiento no nos engañemos de esto claro nos dieron la solución de que las megas las megacárceles que se pusieron o cierto los megacentros de de rehabilitación este término que hasta ahora seguimos utilizando y que en el mundo entero ya se ve abandonado por otra parte hablamos de los ppl es como la forma de humanizar y eso no es una verdadera humanización de las personas que ahorita se encuentran dentro de los centros de rehabilitación social un agente para 27 personas cuando la norma es 7 exactamente tenemos un déficit del 70 por ciento de guías penitenciarios entonces ante esto a ver pensemos por ejemplo soluciones que hemos visto en otros países si yo no puedo contratar a tantas personas que era lo mínimo que se podía prever inteligencia artificial soluciones no cierto tecnológicas dentro de los centros de privación de libertad se tiene eso no nos han vendido una mentira nos han vendido una reforma que total no existió y que al final del día han pasado ni siquiera 10 años porque estamos hablando en 2014 código orgánico integral penal ni siquiera han pasado 10 años de nuestro código y nosotros estamos en un atolladero enorme en una crisis de las peores que tenemos hemos tenido en la historia hacer es trabajar a los internos para que cubran sus gastos siempre y cuando el estado también pueda revolver no cierto por por su trabajo a los internos es decir el estado tendría que pagar a los internos eso es lo lógico doctor muchas gracias nosotros no podemos esclavizar a otra persona es verdad gracias doctor muy amable gracias a ustedes doctor cristian gallo docente de derecho penal de la udra amigos el tema sin duda por muy sensible de los centros de rehabilitación del país tenemos mucho más gaby sigues tú gracias a mi